La Selva sigue disfrutando la extraordinaria calidad y aprovechando un sin igual ahorro con la apertura del nuevo supermercado La Colonia Mazapán. ¡Y vamos por más! Te esperamos en nuestra segunda tienda en La Selva con una sonrisa, con grandiosas ofertas para que ahorres, fantásticas promociones para que disfrutes, extensa variedad para que elijas y el más estupendo servicio para que te sientas en familia. Estamos en Zona Mazapán, Avenida Morazán, calle 8, a una cuadra del Parque Central. La Colonia paga menos, vive mejor.